La Odisea de la Especie ¿Cómo empieza esta historia? ¿Quién fue el primero de nosotros? ¿Y cómo llegó? Un mono extraño está a punto de nacer, algo distinto a los demás. Sus padres viven en los árboles, duermen en las ramas por miedo a los predadores que merodean por el suelo. Él no, no vivirá como ellos. Dejará los árboles y se levantará sobre sus patas traseras. Su audacia le empuja a explorar el mundo de abajo. Tiene que descubrir otra forma de vida. Llega el primer prehumano y va a cambiar la faz de la Tierra. El viaje va a empezar. Debemos remontarnos en el tiempo. Imaginemos, estamos a menos 10 millones de años. Los dinosaurios ya han desaparecido hace 50 millones de años, pero otras formas de vida cada vez más complejas siguen desarrollándose. Los mamíferos se multiplican. La deriva continental ha ido dando a la Tierra su configuración actual. Sin embargo, África y Arabia siguen desplazándose hacia el noroeste. En los grandes bosques africanos viven y se reproducen varias especies de primates. Estas poblaciones de simios caerán en la trampa de una catástrofe natural. Cediendo a la presión de las fuerzas telúricas, el continente africano se parte en dos, dejando aislados a los monos. Se forma la falla del Gran Rift. Al oeste de esta falla, una formación montañosa impide el paso de las lluvias. Al este un altiplano y más lejos el mar. La falla se convierte en una barrera de cientos de kilómetros. A ambos lados, la vida seguirá caminos totalmente distintos. Los monos supervivientes se dividen en dos grupos. Los del bosque y los de la sabana. La peor parte se la llevan los de la sabana, ya que debido al cambio climático, los árboles casi han desaparecido. Los simios de la sabana se encuentran en peligro de extinción. Los distintos clanes diseminados se reparten los pocos árboles que quedan y se aferran con desesperación a los últimos recursos de la vida arborícola. Los monos supervivientes se encuentran en peligro de extinción. Los monos supervivientes se encuentran en peligro de extinción. Los monos supervivientes se encuentran en peligro de extinción. Los monos supervivientes se encuentran en peligro de extinción. Los monos supervivientes se encuentran en peligro de extinción. Los monos supervivientes se encuentran en peligro de extinción. Los monos supervivientes se encuentran en peligro de extinción. Los monos supervivientes se encuentran en peligro de extinción. Los monos supervivientes se encuentran en peligro de extinción. Pero la vida en los árboles es una trampa. Se pasa hambre. Hay que bajar o morir. El primero de los nuestros nacerá en estas difíciles condiciones. Sus padres no tienen con que alimentarle. La sabana se abre hasta el infinito, llena de peligros. El primero tiene miedo. Podría renunciar y esperar, pero le posee un extraordinario instinto de supervivencia. Ninguno de sus antepasados lo había hecho antes. Correrá un enorme riesgo. Su desgracia le empujará a hacer un descubrimiento prodigioso. El primero mide un metro treinta y a cuatro patas por la sabana. No sabe a dónde va. Tiene que levantarse sobre sus patas traseras. Y entonces ve. Puede ver. Puede observar. Pero si quiere desplazarse, vuelta a empezar. Su posición le impide ver. Entonces tiene una segunda intuición. Avanzará pero de pie y durante el mayor tiempo posible. Ya está. Ya está. Ya está. Ya es bípedo. No es una actitud natural para un simio, pero funciona. Ahora ya no es un mono. Se llamará Horrorin. Los primeros pasos le dan seguridad. Quizás hasta sienta el placer de la novedad. Desde ahí arriba, Horrorin se siente más grande, más fuerte y puede ver a los suyos desde lejos. Empieza la larga marcha. Horrorin confía en su intuición. Tiene que encontrar comida y un nuevo refugio. Pero pronto aparece el cansancio. Se le cargan las piernas. Con esta forma de andar le duelen los músculos de la espalda. Tiene que pararse con frecuencia y recuperar fuerzas. Inevitablemente, unos colmillos afilados están al acecho, listos para devorar a cualquier ser débil o aislado. Será nuestra peor pesadilla durante todo el camino. En estos tiempos salvajes, la vida pende de un hilo. Nadie sabe realmente qué es. cómo defenderse de los predadores. Cada uno se salva como puede. La familia de Horrorin perderá muchos de los suyos por el camino, durante el día y también por la noche. Las condiciones de vida volverán a cambiar. Durante siglos, la sequía maltratará a la vegetación y la fauna. Nuestros antepasados se verán sometidos a una presión cada vez mayor. adaptarse, cambiar o desaparecer. Ahora los supervivientes deambulan por el inmenso territorio de Sabana arbolada que se extiende desde Etiopía hasta el Chati África del Sur. Su vida se convierte en una lucha. El agua es un bien escaso. Hace calor. El sol es implacable con los que no han encontrado un sitio a la sombra. Muchas especies desaparecen, como el calicotero. Solo algunos homínidos, valientes y mejor adaptados conseguirán sobrevivir. Los australopitecos. Varias especies, muy distintas entre sí, comparten la llanura. Solo uno de ellos puede haber dado a luz a la especie humana. Pero ¿cuál? Nuestra mirada se dirige hacia una mujer. Una mujer que podría bien ser nuestra abuela. Esta mujer es Lucy.